carmen ajay yo que levanto temprano y donde andamos y mira señora sin dientes que horrible si hombre es que andar sin dientes es feo y como dijo aquí a doña que le dijo embarazada va a tener dos preñadas entonces como van a hacer llevo el primero de que quedó embarazada usted o ella quien van a ser primero el suyo dígame la verdad usted anda como de goma si o no no usted anda amanecida porque la miro así como como media chompispada medio de goma medio de goma y que le dijo usted doctor que no tomara es complicado que vamos a tener que hacer ahora no vamos a tener que esperar porque me dijo que no era ahora entre una semana se echó su par dice se echó su par de viricuates cuantas se tomó nada que ver cuantas se tomó un vasito de chicha primero nos dije que si después que no no es que mata al tigre y le tiene miedo al cuero no hombre yo no tengo miedo a nadie doctor mire que la gente está preguntando más las doñitas ahí por usted que pregunta que día un hombre casado que está soltero completamente comprometido qué con la odontología con la odontología y w medical del y w medical del qué cosas más no hay entonces una ahí en su corazón no hay no hay ahorita está libre jajaja quieren ponerle dueñas el cheque será sí con cosas serias no crean está comprometido el cheque ya ya no podemos hacer nada con eso y dice una dueña eso es lo más bonito el cheque jajaja está cabal entonces estoy cabal ya está cabal doctor y esa dueña sin dientes ahí esa dueña la manda muy guapa mire una frótesis ahí la pusieron full bar hermosa le digo la ceiba tocó a san pedro juticalpa y tegusigalpa ay mire no dura mire cómo anda con los brazos cruzados ve imagínese que he hecho un par ayer si no pero eso no no impide nada para que se den cuenta va que se tomó un par su par de pepes un fresco un fresco un fresco carmen y cómo va a hacer con con maco entonces con maco hay que seguir grabando con él no se echó para atrás tiene miedo quien maco dice que usted que no le aguanto a usted ajá ajá ey cómo le dio un pollito en la boquita va si hombre cómo le decía cómo le decía tengamos y le decía jajajaja vámonos para adentro pues vámonos vámonos hoy si hoy anda cabal esta doña y vamos a tener que comprarle un un agua de coco para que se recupere vamos pues dale dale siga al doctor que nos va ahora me voy a ir a agarrar a la casa ah no me voy a ir a traer no déle déle vámonos vámonos póngale póngale que el doctor nos deja votado miren comanda carmencita vaya 360 la vuelta la vuelta 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 todo como como le dije al doctor carmen sáquemele métame y dice ay dice lo que más me dolió es el pollón d si vieron qué cosa bacana no creo ni también si doctores vamos a revisar a ver como evoluciona va oiga ahora es doctora ella que es complicado déjese guiar por lo que saben hombre y mire la lámpara como enciende apáguenla y aquí a tecnología carmen está en la mejor clínica dental carmen w medical den todos los paisanos que están en la unión americana y que van a venir este año a honduras venga a dar su chequeo a w medical den abra grande carmen ahora grande ya tienen chequeo y en el caballo de la boquita tiene que quedar máquina como ve la cosa tenemos tenemos un poco de de infección en una zona donde hicimos una extracción pues porque nuestra amiga carmen no se ha cuidado no ha seguido con las indicaciones verdad que se le ha dado entonces vamos a dejar lo que es un antibiótico verdad para que esa infección que tenemos ahí cese y posteriormente por continuar con el tratamiento vamos a dar cita nuevamente dentro de una semana verdad tiempo crujente para que ya pueda tomar el medicamento y podamos verla nuevamente será que hace fuerza o probablemente en la parte de normalmente ocasiona un poco de infección el hecho de lo que comemos verdad básicamente la higiene que a veces no es tan favorable verdad se introducen algunos alimentos ahí eso provoca de que tengamos una alveolitis o un proceso infeccioso en esa zona carmen vamos a cuidarlo bueno hay que cuidarse hay que dejar de dejar de la dicta a un ladito ahí por mientras por mientras el cierra la herida vamos a tener que cuidarnos carlos porque no si no entonces va a ser más complicado el proceso está viendo a todo media caso lo echaba a reír y le van a recetar medicamentos valian de chile y que la miro hoy medio medio uraña medio chompispada o es que hace mucho frío bastante bastante bueno ahí está volvemos a cuidarse ahora tiene que tomar pastillas bueno carmen entonces vamos a tomar una muchisilina 500 miligramos una cada 8 horas por 7 días verdad al cabo de los 7 días que cesa la infección entonces viene conmigo de nuevo nos vamos a ver de nuevo esta vez dentro de una semana ok el otro lunes sería el próximo lunes correcto está bien carmen hay que cuidarse nada de andar dándose piquito con aquel señor el señor de aquel señor que le dio pollito a pollito ya echó para atrás le daba pollito en la boquita le dio pollito él le dio pollito y como que no tiene nadie dice no es que quiere nacer ahí en román es que quedó soltero entonces le gusta a él también sí me encanta ese señor como pero el señor tiene bastantes mujeres tener cuidado no creo vaya y nos encuentre una y medio si me hubiera querido a mí este enamorado y como le dijo cuando ya nos veníamos como le dijo si yo me voy para allá me va a pasar está viendo esclavo es como una encrucijada entre varios amores no voy a pasar por la calle no tiene que pasar por la empresa usted es la ex y no lo van a pasar van a tener que irse de ahí pues si van a crear un cuarto está dispuesto usted a irse de ahí sí hombre con Marco eh y con el AR como va a hacer no me voy a matar el diablo es la de nuevo no me cayó el día que estaba mi hijo ahí ajá y que dijo se fue un vecino si mi hijo me tenía encantado al portón y no le abrí porque nadie la llama su hijo la tenía mi madre me contestó de ella quien la esposa de la AR ajá y que le dijo ay entonces mierda yo creo que le he quebró el teléfono la perra a él porque no ha contestado ahora y como va a hacer entonces ahora no él va a llegar usted no se preocupe ojalá llegue ojalá llegue ojalá llegue ojalá llegue ojalá llegue y va a ir donde vive cuál es el que quiere cuál es el que quiere la R o la M a quién quiere o los dos los quiere igual los dos como le dije yo como pueda mira te he encontrado como a cojo entre vos le digo si el otro está guapo también le digo tres tiene si yo pensé que volverán dos la la yoyo la R la yoyo tiene a yoyo la R y la M ay pero yo mire a Kataina que le estaba dando besos que pasó ahí se pasó me voy a acampar siempre le ha gustado eso también doctor es un despelote está perro esto está perro esto como dijo Chago ay pero es cierto sonaba el beso que le dio Kataina va a tener problemas también con Orbelina la mato la basura no hombre está bien no se me hace rollo hombre si pero como ahí la mato a mi no me dice nada a lo menos frente no me dice nada por el beso que le dio Kataina pues si cuídese cuídese nos vamos pórtese bien adiós por tu tiempo